Muy bien, problema de análisis combinatorio. ¿De cuántas maneras distintas se puede colocar tres monedas de diferentes denominaciones en cuatro bolsillos de un pantalón? Muy bien, ¿qué sucedería profesor? Decimos solución. Veamos la primera moneda. Segunda moneda y tercera moneda. Ahora, la primera moneda puede estar en el primer bolsillo, en el segundo bolsillo, en el tercer bolsillo o en el cuarto bolsillo, porque hay cuatro bolsillos. Muy bien. La segunda moneda también puede estar en el primer bolsillo, en el segundo bolsillo, en el tercer bolsillo y en el cuarto bolsillo. Recordando que acá, independientemente, acá hay cuatro opciones y acá hay cuatro opciones. Igualito, la tercera moneda puede estar en el primer bolsillo, en el segundo bolsillo, en el tercer bolsillo y en el cuarto bolsillo. Esto significa que tiene cuatro opciones. Pero, ¿cuál es la respuesta, profesor, acá? Entonces, nos vamos a un principio básico que nos dice, principio de la multiplicación. Si un suceso necesita de otro para llegar a la respuesta, dicho suceso se multiplica. Veamos. Yo puedo decir, profesor, que la primera respuesta es que, en primer lugar, la moneda, las tres monedas pueden estar, a ver, la moneda 1 puede estar en el bolsillo 1, la moneda 2 en el bolsillo 1, la moneda 3 en el bolsillo 1. ¿Ve? O puede ser así. Mira. Entonces, la moneda 1 en el primer bolsillo, en la segunda moneda, en el segundo, en el primer bolsillo y la tercera moneda en el primer bolsillo. Puede ser, la primera moneda en el primer bolsillo, la segunda moneda en el segundo bolsillo, la tercera moneda en el primer bolsillo. O puede ser así. La primera moneda en el tercer bolsillo, la segunda moneda en el segundo bolsillo, la tercera moneda en el tercer bolsillo. Date cuenta. O puede ser así. Que los sucesos de aquí, de cada uno, necesitan del otro para llegar a la respuesta. La primera moneda puede estar en el cuarto bolsillo. La segunda moneda en el cuarto bolsillo. La tercera moneda en el tercer bolsillo. Esas serían las respuestas. Entonces, si un suceso necesita de otros sucesos para llegar a la respuesta, dichos sucesos se multiplican. 4 por 4 y 6, por 4, 64. Ahí lo tienes. Tu amigo, el ingeniero, Tino Sánchez Padilla.